Bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso Costos y Presupuesto. En el video número 1 veíamos por lo menos la definición de lo que son inventarios para entender lo que son los presupuestos de inventarios. Dentro de los presupuestos de inventarios debemos tener en cuenta, primero que todo, un plan de producción. Nosotros no podemos pretender hacer un presupuesto de inventarios y conocer cuáles son las tendencias de los principales productos y cuáles son los consumos que vamos a tener en determinado tiempo. Y para esto debemos tener claro cuáles son los planes de producción que tiene la organización en determinados periodos y poder llegar a generar una política de presupuesto de inventarios. Y ese plan de producción permite establecer eso, unas políticas de niveles adecuados de inventarios, bien sea de mercancías, de materias primas o de algunos materiales y suministros. Dentro de ese plan de producción debemos contemplar cuáles son los inventarios que se deben tener tanto en proceso, productos en proceso, que son todos esos productos semielaborados que están en nuestra organización y los productos que se tengan en producto terminado. De esta manera podemos presupuestar los inventarios que se deben tener, los niveles de inventarios que se deben generar dentro de la organización y poder llegar a satisfacer tanto clientes internos con productos en proceso como los productos finales con productos terminados. Los inventarios deben influir por lo menos en lo que son las ventas. Y cuando influyen las ventas, las organizaciones por lo general están divididas también en departamentos y de esta manera cada uno de los departamentos quisiera generar una política diferente de inventarios porque el departamento de ventas en una organización va a querer tener inventarios de producto terminado muy altos para poder llegar a satisfacer la demanda, pero eso genera unos costos de almacenamiento y unos costos de tener ese inventario quieto en producto terminado. También están dentro de la organización los inventarios de producción o producto terminado. Y cuando hablamos en producción, pues ellos más que tener inventarios altos en producto terminado como en el caso de ventas, ellos piensan en sus clientes internos y una manera de satisfacerlos es teniendo suficientes suministros en inventarios y unos altos cantidades o materias primas suficientes para satisfacer los inventarios. ¿Y esto qué hace? Pues que también se generan algunos costos. Primero, una inversión de capital de la organización para poder llegar a tener esos inventarios de producción elevados y poder satisfacer esos clientes internos. Por otro lado están las finanzas y el departamento encargado de las finanzas en una organización va a querer, como es obvio, tener los inventarios mínimos de materias primas, de suministros, de materiales y unos inventarios mínimos de producto terminado. De esta manera, pues Finanzas va a decir, necesitamos reducir los costos de mantenimiento y costos de almacenamiento. Por lo tanto, se deben generar unos presupuestos claros unos presupuestos que satisfagan tanto a producción como a ventas como a finanzas dentro de una organización y de esta manera poder llegar a satisfacer sin alterar demasiado los costos de compras los costos de almacenamiento de lo que son materias primas y de lo que son productos terminados y mercancías. Dentro del presupuesto de inventarios, también es importante saber que las necesidades mínimas deben estar muy establecidas para también evitar desabastecimientos y por ende incumplimientos a los clientes. No solo tener una política clara de inventarios, quizás satisfaciendo a finanzas con una inversión mínima de capital en la adquisición de mercancías o de materias primas, sino también poder llegar a tener un inventario de seguridad que permita el no desabastecimiento y así satisfacer la necesidad del cliente final. Y para obtener un costo de inventarios, pues es necesario sumar todos los niveles promedio de cada uno de los artículos. O sea, debemos tener en cuenta cuáles son los artículos de la compañía, cuáles son las necesidades para elaborar esos artículos tanto en materias primas como en insumos y en materiales. Entonces, tener cuantificado cuáles son los valores que requiere la adquisición y el mantenimiento de esos insumos. Analizar si cambian algunos productos estacionalmente y poder llegar a generar unas políticas en determinados periodos del año de tal manera que no se vaya a desabastecer ninguna de las áreas. Y ajustar el presupuesto a esos cambios. No todos los artículos o todos los productos dentro de una organización tienen el mismo comportamiento. Entonces, hay algunos productos estacionales que tienen mayor consumo y en esos periodos de tiempo se deberá elevar las cantidades de inventarios muy específicos de cada uno de los productos o de cada una de las mercancías y poder generar de esta manera unas políticas claras y que satisfagan tanto clientes internos como clientes externos. De esta manera, teniendo en cuenta el plan de producción, pues entonces generaremos unas políticas de inventarios claras y de pronto contundentes para poder satisfacer a esos clientes sin tener demasiados costos de almacenamiento. Muchas gracias. 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 Gracias.